Esta sentencia es clave porque nosotros iniciamos juicio allá por el 2021, después que logramos reunir a alrededor de 60 familias damnificadas y en su momento la jueza no investigó mucho, dio una sentencia desfavorable para nosotros, digamos, sin investigar nada y ahora la Cámara de Apelaciones del Distrito Sur de la provincia sacó esa sentencia donde se pide por favor que se investigue, digamos, y bueno, ahora van a tener que hacer como el trabajo que no hicieron en su momento, digamos. Nosotros somos alrededor de 60 familias damnificadas, los cuales, bueno, casi en la mayoría pagamos la totalidad de los terrenos allá cerca de entre el 2015 y el 2017, los terrenos nunca fueron entregados ni se terminó la infraestructura, digamos, así que está abandonada la obra y ahora lo que la Cámara de Apelaciones intenció, digamos, es la necesidad de revisar la posibilidad de la intención defraudatoria que eso la jueza lo había desestimado y bueno, está claramente, esto es una estafa, digamos, y bueno, y la existencia del delito como una asociación ilícita, digamos, ¿no? Esto quiero recordar que esto fue un fideicomiso que se armó entre la caja previsional personal de la policía provincial y Walter Agra, que es el dueño del Zarro Café de Ushuaia, así que bueno, la idea es que se investigue toda la cúpula de aquel momento. La jueza en ese primer juicio que hicimos no investigó absolutamente nada, ellos están, nada, como si nada, ¿no? Ellos son, quiero decir los nombres para que se sepa, son los comisarios retirados de Ardo Estefa, Miguel Picone, Dino Minetti, Héctor Miranda y Pedro Díaz, son los de aquella cúpula de la caja previsional y bueno, este empresario que te digo, más Darío Prieto, que es un empresario de Ushuaia también. Ellos hoy, nada, han estado siendo notificados y demás de esta relación, así que hoy tendrán que ponerse a disposición de la justicia para ser investigados. Nos costó un montón encontrar a los damnificados, así que bueno, a poquito fuimos con otra vecina buscando y armamos grupos y demás y bueno, vamos logrando de aportar años, pero vamos avanzando en la causa, lo que queremos es que cada uno tenga su terreno, hay muchas familias que seguimos alquilando y que, bueno, nada, necesitan básicamente su techo más en esta situación que estamos viviendo y esto es totalmente perjudicial para esas familias, así que nada, esperemos que ahora se realice una investigación más detallada y considerando que hay una posible, digamos, existencia del delito de asociación ilícita por parte de todas estas personas, ¿no? Que fueron funcionarios públicos, por lo cual la situación es un poco más grave, ¿no?